La Asamblea Nacional aprobó el decreto de otorgamiento de personalidad jurídica a la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables ubicada en la ciudad de Somoto, departamento de Madrid. Esta tiene como objetivo propiciar la formación profesional en el nivel superior de la educación a sus estudiantes en carreras del nivel universitario y técnico superior en las áreas de ciencias de la salud, energías renovables, sociológicas, ambientales, culturales y artísticas, entre otras. Los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, conscientes de la solicitud de elementos constitutivos, fines y objetivos de esta asociación, están con concordancia con la ley 147 y así mismo el proyecto y exposición de motivos están bien fundamentados y no se oponen a lo dispuesto en la constitución política de la República. Es importante presentar una explicación, ya que este es un dictamen que tiene algunos años, que estaba detenido porque hasta ahora vamos juntando los procesos. Aquí se sacaban personerías jurídicas que, por ejemplo, no llenaban ningún requisito de los que tenían que llenar en gobernación o si era una asociación de la educación superior, tampoco llenaban ningún requisito del CNU o del CENEA. O al revés, encontramos muchas asociaciones funcionando y universidades funcionando porque tenían la certificación del CNU o porque habían llenado los requisitos en gobernación pero no tenían el trámite y la personalidad jurídica, personalidad jurídica de la Asamblea. Ahora se viene haciendo todo. Esto había quedado detenido y ya cumplieron con todos los trámites y por eso solo hacía falta la última parte, que es darle vida jurídica a esa asociación. Y el cáncer de la Ley 1064, Ley de Creación de la Secretaría Nacional para los Asuntos del Espacio, Ultraterrestres, La Línea y Otros Cuerpos Celeste. Consideramos que con esto se da seguridad jurídica a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo. Cuando se trate de cancelar asociaciones universitarias y de organizaciones no gubernamentales, la bancada del PLC va a continuar oponiéndose. Noticias 12, Darlen Tellez.